volumen 2 capítulo 39 junio 20 de 1899 como todo está en el amor continúa casi siempre lo mismo esta mañana parece que jesús ha querido aliviarme un poco después de que por algún tiempo he ido en busca de él de lejos vi a un niño y como rayo que cae del cielo acudí en cuanto llegué lo he tomado entre mis brazos y viniéndome una duda de que no fuera jesús le he dicho tesorito mío querido dime quién eres y él soy tu querido y amado jesús y yo a él niñito mío hermoso te pido que tomes mi corazón y lo lleves contigo al paraíso pues junto con el corazón se irá el alma parecía que jesús tomase mi corazón y lo unía de tal manera al suyo que se hacían uno solo después se ha abierto el cielo pareciendo que se preparaba una fiesta grandísima en el mismo momento descendió del cielo un joven de aspecto hermoso todo centellí ante de fuego y llamas jesús me ha dicho mañana es la fiesta de mi querido luis debo asistir y yo entonces a mí me deja sola como haré y él también tú vendrás mira cómo es bello luis pero lo que fue más en él que lo distinguió en la tierra era el amor con el cual obraba todo era amor en él el amor le ocupaba el interior el amor lo circundaba en el exterior así que también el respiro se podía decir que era amor por eso de él se dice que no sufrió jamás distracción porque el amor lo inundaba por todas partes y por este amor será inundado eternamente como tú ves y así parecía que era tan grandísimo el amor de san luis que podía incinerar a todo el mundo después jesús ha agregado yo paseo sobre los montes más altos y en ellos formó mi delicia yo no entendí el significado y ha continuado diciendo los montes más altos son los santos que más me han amado y yo hago de ellos mi delicia cuando están sobre la tierra y cuando pasan al cielo así que el todo está en el amor después de esto pedí a jesús que me bendijera y a aquellos que en ese momento veía y él dando la bendición ha desaparecido volumen 3 capítulo 85 junio 20 de 1900 la humildad más perfecta produce en el alma la unión más íntima con dios esta mañana estando fuera de mí misma y no encontrando a mi sumo bien he debido girar y girar en busca de él cuando me he cansado hasta sentirme desfallecer lo sentí detrás de mis espaldas que me sostenía entonces estiré el brazo y lo jalé hacia el frente diciéndole amado mío sabes que no puedo estar sin ti no obstante me haces esperar tanto hasta hacerme desfallecer dime al menos cuál es la causa en qué te he ofendido que me sometes a desgarros tan crueles a martirios tan dolorosos como es tu privación y jesús interrumpiéndome hablar me ha dicho hija mía hija mía no agregues más desgarros a mi corazón exacerbado a lo sumo pues se encuentra en continua lucha por las violencias que constantemente todos me hacen violencia me hacen las iniquidades de los hombres que atrayendo sobre ellos la justicia me fuerzan a castigarlos y la justicia poniéndose en continua lucha con el amor que tengo hacia los hombres me desgarra el corazón en modo tan doloroso de hacerme morir continuamente violencia me haces tú porque viniendo yo y conociendo tú los castigos que estoy enviando no te estás quieta no sino que me fuerzas me haces violencia y no quieres que castigue y sabiendo yo que tú no puedes hacer de otra manera ante mi presencia para no exponer mi corazón a una lucha más fiera me abstengo de venir por eso no quieras violentarme en hacerme venir ahora déjame desahogar mi furor y no quieras acrecentar mis penas con tus palabras en lo demás no quiero que pienses porque la humildad más perfecta más sublime es la de perder toda razón y no discurrir acerca del por qué y del cómo sino deshacerse en la propia nada y mientras el alma hace esto sin advertirlo se encuentra perdida en Dios y esto produce en ella la unión más íntima el amor más perfecto hacia el sumo bien esto consumo provecho del alma porque perdiendo la propia razón adquiere la razón divina y perdiendo todo pensamiento sobre sí misma esto es si está fría o caliente si son favorables o adversas las cosas que le suceden se interesará y adquirirá un lenguaje todo celestial y divino además de esto la humildad produce en el alma una vestidura de seguridad por lo que envuelta en este vestido de seguridad el alma se está en la calma más profunda embelleciéndose toda para agradar a su querido y amado Jesús ¿quién puede decir cómo he quedado sorprendida por este hablar de Jesús? no tuve ni una palabra para responderle poco después desapareció y yo me he encontrado en mí misma quieta así pero afligida a lo sumo primero por las aflicciones y las luchas en las cuales se encontraba mi amado Jesús y después por el temor de que no viniera ¿quién podrá resistir? ¿cómo haré para soportarme a mí misma por su ausencia? ¡Ah, Señor! dame la fuerza para soportar tan duro martirio tan insoportable a mi pobre alma por lo demás di lo que quieras porque por mí no dejaré ningún medio intentaré todos los caminos usaré todas las estratagemas para atraerte a que vengas volumen 6 capítulo 47 junio 20 de 1904 las almas víctimas son hijas de la misericordia después de haber esperado mucho en cuanto ha venido el bendito Jesús me ha dicho hija mía ha llegado a tanto la perfidia humana de agotar por su parte mi misericordia pero mi bondad es tanta de constituir las hijas de la misericordia a fin de que también por parte de las criaturas no quede agotado este atributo y estas son las víctimas que están en plena posesión de la voluntad divina por haber destruido la propia porque en estas el recipiente dado a ellas por mí al crearlas está en pleno vigor y habiendo recibido la partícula de mi misericordia siendo hija la suministra a otros se entiende sin embargo que para administrar la misericordia a otros se debe encontrar ella en la justicia y yo señor quien se puede encontrar en la justicia y él quien no comete pecados graves y quien se abstiene de cometer pecados veniales ligerísimos por propia voluntad volumen 7 capítulo 21 junio 20 de 1906 todo debe reducirse a un punto solo esto es volverse todo una llama me sentía muy sufriente de alma y de cuerpo y habiendo pasado la noche con fiebre me sentía quemar y consumir y todas sin fuerzas me sentía morir con el agregado de que Jesús no venía verdaderamente no podía más ahora después de mucho me he sentido salir fuera de mí misma y veía a nuestro señor dentro de una luz grandísima y a mí misma toda clavada aún las más pequeñas partículas de mis miembros así que no eran sólo las manos y los pies como otras veces sino que cada uno de mis huesos tenía su clavo metido dentro oh cuántos acervos dolores sentía yo a cada pequeño movimiento me sentía desgarrar por aquellos clavos y desfallecía y de vez en cuando me sentía morir pero resignada y abismada en el divino querer el cual me parecía que fuera una llave que abría los tesoros divinos para tomar la fuerza para sostenerme en aquel estado de sufrimiento hasta volverme contenta y feliz sin embargo yo me quemaba y estos clavos parecía que producían fuego y yo estaba sumergida en este fuego el bendito Jesús me veía y parecía que se complacía por mi estado y me ha dicho hija mía todo debe reducirse a un solo punto esto es llegar a ser todo una llama y de esta llama cernida prensada golpeada sale una luz purísima no como luz de fuego sino de sol toda semejante a la luz que me circunda y el alma convertida en luz no puede estar lejana de la luz divina más bien mi luz la absorbe en sí misma y la lleva al cielo por eso ánimo es la completa crucifixión del alma y cuerpo ¿no ves que tu luz estalla por salir de la llama y mi luz la espera para absorberla? mientras esto decía yo me he mirado y veía dentro de mí una llama grande y de esta salía un pequeño rayito de luz que estaba por separarse y emprender el vuelo ¿quién puede decir mi contento? ante el pensamiento de morir el pensamiento de estar siempre con mi único y sumo bien con mi vida con mi centro me siento en el paraíso anticipadamente volumen 12 capítulo 52 junio 20 de 1918 Jesús asciende el oficio de sacerdote consagra las almas que viven en su querer continuando mi habitual estado mi dulce Jesús se hacía ver en torno a mí todo lleno de atenciones parecía que me vigilaba en todo y conforme lo hacía salía de su corazón una cuerda que venía hacia mi corazón y si yo estaba atenta la cuerda quedaba fija en el mío y Jesús movía esta cuerda y se divertía y mi amado Jesús me ha dicho hija mía yo soy todo atención para las almas si me corresponden y hacen otras tantas atenciones hacia mí las cuerdas de mi amor quedan fijas en sus corazones y yo multiplico mis atenciones y me divierto de otra manera las cuerdas quedan sueltas y mi amor rechazado y desconsolado después ha agregado para quien nace mi voluntad y vive en ella mi amor no encuentra obstáculo y yo lo amo y lo prefiero tanto que reservo para mí solo el hacer todo lo que se necesita para ellos y ayuda dirección socorros inesperados gracias imprevistas más bien soy celoso de que otros le hagan alguna cosa quiero hacerlo todo yo y llega a tanto mi celo de amor que si doy la potestad a los sacerdotes de consagrarme en las hostias sacramentales para hacerme dar a las almas en cambio a estas almas conforme van repitiendo sus actos en mi voluntad conforme se resignan conforme hacen salir el querer humano para hacer entrar al querer divino yo mismo me reservo el privilegio de consagrar a estas almas y lo que hace el sacerdote sobre la hostia lo hago yo con ellas y no una sola vez sino cada vez que repite sus actos en mi voluntad como imán potente me llama y yo cual hostia privilegiada la consagro le voy repitiendo las palabras de la consagración y esto lo hago con justicia porque el alma con hacer mi voluntad se sacrifica de más que las que comulgan y no hacen mi voluntad aquellas se vacían de sí mismas para ponerme a mí me dan pleno dominio y si es necesario están dispuestas a sufrir cualquier pena para hacer mi voluntad y yo no puedo esperar mi amor no resiste para darme en comunión a ellas hasta que el sacerdote quiera darles una hostia sacramental por eso hago todo por mí oh cuántas veces me doy en comunión antes de que el sacerdote quiera darme él si esto no fuera así mi amor quedaría como obstaculizado y atado en los sacramentos no no yo soy libre los sacramentos los tengo en mi corazón yo soy el dueño y puedo ejercitarlos cuando quiero y mientras esto decía parecía que giraba por todas partes para ver si había almas que hacían su voluntad para consagrarlas como era bello ver al amable Jesús girar como deprisa para hacer el oficio de sacerdote y oírlo repetir las palabras de la consagración sobre aquellas almas que hacían y viven en su querer oh bienaventuradas las almas que reciben la consagración de Jesús haciendo su santísimo querer volumen 13 capítulo 6 junio 20 de 1921 semejanza entre el sol y quien vive del divino querer encontrándome en mi habitual estado mi siempre amable Jesús ha venido era todo majestad y amor me ha tomado la mano derecha con la suya y acercándose a mi corazón me lo ha besado después con ambas manos me ha tomado mi cabeza durante algunos momentos quien puede decir lo que me sentía infundir solo él puede decir lo que infundía en mí después me ha dicho hija de mi querer mi querer te llena y para custodiar mi querer en ti me ofrezco yo mismo como custodia de mi misma voluntad es tan grande el don que he puesto en ti que no quiero dejarlo a merced tuya porque no tendrías atención suficiente para custodiarlo por eso no solo estaré como defensa sino que te ayudaré a que se derrame fuera de ti de manera que donde quiera se verá la marca de mi voluntad después ha agregado quien vive en mi querer debe ser como centro de todo mira el sol en lo alto en el cielo se ve el centro de su luz su circunferencia pero la luz y el calor que expande tocan y llenan toda la tierra haciéndose vida y luz de toda la naturaleza así quien vive en mi querer debe vivir como fundido en mi mismo centro el cual es vida de todo estas almas son más que sol son luz calor y fecundidad de todos los bienes así que quienes no viven del todo en mi querer se pueden llamar plantas flores árboles que reciben luz calor fecundidad y vida de estos soles y viviendo en lo bajo están sujetos a crecer y a decrecer están expuestos a los vientos a las heladas a las tempestades en cambio quien vive en mi querer como sol tiene la supremacía sobre todo triunfa y conquista todo y mientras él toca todo y se hace vida de todo él es intangible no se deja tocar por ninguno porque viviendo en lo alto ninguno lo puede alcanzar volumen 17 capítulo 3 junio 20 de 1924 la divina voluntad contiene la plenitud de la felicidad cuando la criatura vive en la divina voluntad entonces la caridad y todas las virtudes alcanzarán la completa perfección encontrándome en mi habitual estado me he encontrado fuera de mí misma junto con mi dulcísimo Jesús él era todo bondad y todo admirable me ha tomado mis manos entre las suyas y se las ha estrechado fuerte a su pecho y todo amor me ha dicho querida hija mía si supieras qué placer qué gusto siento al hablarte de mi voluntad cada cosa de más que te manifiesto sobre mi querer es una felicidad que hago salir de mí y que comunico a la criatura y yo me siento más feliz en ella en virtud de mi misma felicidad porque la especial característica de mi voluntad es precisamente esta hacer felices a Dios y al hombre nos recuerda hija mía cuánto placer tomábamos juntos yo al hablarte y tú al escucharme y cómo nos hacíamos felices recíprocamente y siendo mi voluntad la única que contiene el germen de la felicidad yo con manifestarla y el alma con conocerla formamos la planta y los frutos de la verdadera felicidad imperecedera y eterna que no disminuye ni termina jamás y no sólo nosotros sino también aquellos que escuchan o leen las cosas admirables y sorprendentes de mi querer sienten el dulce encanto de mi felicidad por eso para hacerme feliz en mis obras quiero hablarte de la nobleza de mi voluntad y hasta dónde puede llegar el alma y que debe encerrar si de entrada en su alma mi voluntad la nobleza de mi voluntad es divina y como es del cielo ella no desciende sino en quien encuentra un noble cortejo y por eso la primera que le dio la entrada fue mi humanidad ella no se contenta con poco sino que quiere todo porque quiere dar todo y como puede dar todo si no encuentra todo para poder en él poner todos sus bienes así mi humanidad le dio el santo y noble cortejo y ella concentró en mí todo y a todos ve entonces que para venir a reinar mi voluntad en el alma debe encerrar en ella todo lo que hizo mi humanidad y si las demás criaturas han participado en parte en los frutos de mi redención según sus disposiciones esta criatura los concentrará a todos para formar el noble cortejo a mi voluntad y ella concentrará en el alma el amor que da y quiere de todos para poder recibir el amor de todos y de cada uno no se contenta con encontrar en ella la correspondencia solo de su amor sino que quiere la correspondencia de todo todas las relaciones que hay en la creación entre el creador y la criatura mi voluntad las quiere encontrar en el alma donde quiere reinar de otra manera no sería plena su felicidad ni encontraría todas sus cosas ni toda ella misma mi voluntad debe poder decir en el alma en donde reina si nadie me amase ni me correspondiese yo soy feliz por mí misma ninguno puede entristecer mi felicidad porque en esta alma encuentro todo recibo todo y puedo dar todo repetiría la frase que hay en las tres divinas personas somos intangibles por cuanto las criaturas puedan hacer ninguno puede tocarnos ni mínimamente opacar nuestra eterna e inmutable felicidad solo puede tocarnos entrar a hacer una sola cosa con nosotros quien posee mi voluntad porque siendo ella feliz de nuestra misma felicidad quedamos glorificados por la felicidad de la criatura y entonces la caridad alcanzará la completa perfección en la criatura cuando mi voluntad reine en modo completo en ellas porque entonces cada una se encontrará en virtud de ella en cada criatura amada defendida y sostenida como la ama defiende y sostiene su Dios la una se encontrará transfundida en la otra como en la propia vida entonces todas las virtudes alcanzarán la completa perfección porque no se alimentarán de la vida humana sino de la vida divina por eso de dos humanidades tengo necesidad de la mía para formar la redención y la otra para formar el fiat voluntas tua como en el cielo así en la tierra una más necesaria que la otra porque si en la primera debía venir a redimirlos en la segunda debía venir a restaurarlo a la finalidad única por la cual fue creado y abrir la corriente de las gracias entre la voluntad humana y la divina y hacerla reinar como en el cielo así en la tierra y como mi humanidad para redimir al hombre hizo reinar mi voluntad como en el cielo así en la tierra ahora voy buscando otra humanidad que haciéndola reinar como en el cielo así en la tierra me haga cumplir todos los designios de mi creación por eso sé atenta en hacer reinar en ti mi sola voluntad y yo te amaré con el mismo amor con el cual amé a mi santísima humanidad volumen 17 capítulo 49 junio 20 de 1925 el alma que hace vivir la divina voluntad de Dios en ella pone en movimiento las alegrías y las bienaventuranzas divinas en las cuales quedan raptados los bienaventurados me sentía inmersa me sentía inmersa en el santo querer de Dios y mi dulce Jesús atrayéndome a él me estrechaba muy fuerte entre sus brazos y después me ha dicho hija mía oh como es bello mi reposo en el alma que tiene por vida mi querer y que hace en todo y por todo obrar y amar a mi voluntad en ella has de saber que en cuanto el alma respira late obra y todo lo que en ella se desarrolla estando como centro de vida mi voluntad en ella es mi voluntad que respira en ella que palpita que da movimiento a la obra a la circulación de la sangre a todo ahora siendo esta voluntad la misma que tienen las tres divinas personas sucede que sienten en ellas el respiro del alma su latido su movimiento y como nuestra voluntad cada vez que se decide hacer un acto hace salir de nosotros nuevas alegrías nuevas beatitudes nuevas felicidad que armonizando todo esto entre las divinas personas forman mares inmensos de nueva felicidad que envolviendo a todos los bienaventurados quedan raptados en estas alegrías y son sacudidos por este racto cuando nuestra voluntad quiere formar otros actos de voluntad para hacernos más felices y hacernos poner fuera otras beatitudes y mientras quedan conmovidos quedan más fuertemente raptados en nuestras inmensurables bienaventuranzas ahora el alma que hace vivir nuestra voluntad en ella llega a tanto que al hacerla obrar nos da ocasión de hacernos poner en movimiento nuestras bienaventuranzas las armonías y las infinitas alegrías de nuestro amor nos hace poner fuera nuevas bellezas nuestras nuestra voluntad obrante en la criatura nos es tan agradable tan tierna tan amable nos hace nuevas sorpresas pone en movimiento nuestras cosas para darnos la correspondencia de nuestra gloria de nuestro amor de nuestras felicidades y todo esto por medio de la criatura que en ella ha dado el lugar para hacer vivir a nuestra voluntad ¿cómo no amar este parto de nuestro querer? mucho más pues a tal criatura nuestra voluntad nos la hace amable graciosa bella de modo tal que en ninguna otra encontramos sus prerrogativas es un trabajo hecho por nuestra voluntad con tal maestría que hace encantar a todo el cielo y hace al alma amable a todos y mucho más a la trinidad sacrosanta y mientras esto decía me estrechaba más fuerte y haciéndome poner mi boca en su corazón ha agregado bebe también tú a grandes sorbos nuestras beatitudes saciate como quieras y cuanto quieras volumen 19 capítulo 28 junio 20 de 1926 Echeomo Jesús sintió tantas muertes por cuantos gritaron crucifícalo quien vive en la divina voluntad toma el fruto de las penas de Jesús el ideal de Jesús en la creación era el reino de su voluntad en el alma después de haber pasado días amarguísimos por la privación de mi dulce Jesús me sentía que no podía más yo gemía bajo una prensa que me trituraba alma y cuerpo y suspiraba por mi patria celestial donde ni siquiera por un instante habría quedado privada de aquel que es toda mi vida y mi sumo y único bien luego cuando me he reducido a los extremos en Jesús me he sentido llenar toda de él de modo que yo quedaba como un velo que lo cubría y como estaba pensando y acompañándolo en las penas de su pasión especialmente en el momento cuando Pilatos lo mostró al pueblo diciendo Eche Homo mi dulce Jesús me ha dicho Hija mía cuando Pilatos dijo Eche Homo todos gritaron crucifícalo crucifícalo lo queremos muerto también mi mismo padre celestial y mi inseparable y traspasada mamá y no sólo aquellos que estaban presentes sino todos los ausentes y todas las generaciones pasadas y futuras y si alguno no lo dijo con la palabra lo dijo con las acciones porque no hubo uno sólo que dijera que me querían vivo y el callar es confirmar lo que quieren los demás este grito este grito de muerte de todos fue para mí dolorosísimo yo sentía tantas muertes por cuantas personas gritaron crucifícalo me sentí como ahogado de penas y de muerte mucho más que veía que cada una de mis muertes no llevaba a cada uno la vida y aquellos que recibían la vida por causa de mi muerte no recibían todo el fruto completo de mi pasión y muerte fue tanto mi dolor que mi humanidad gimiente estaba por sucumbir y dar el último respiro pero mientras moría mi voluntad suprema con su omnividencia hizo presentes a mi humanidad muriente a todos aquellos que habrían hecho reinar en ellos con dominio absoluto al querer eterno los cuales tomarían el fruto completo de mi pasión y muerte entre los cuales estaba a la cabeza mi amada madre ella tomó todo el depósito de todos mis bienes y de los frutos que hay en mi vida pasión y muerte ni siquiera un respiro mío perdió y del cual no custodiase el fruto precioso y de ella debían ser transmitidos a la pequeña recién nacida de mi voluntad y a todos aquellos en los cuales el supremo querer habría tenido su vida y su reino cuando mi humanidad expirante vio puesto a salvo y asegurado el fruto completo de mi vida pasión y muerte pudo reemprender y continuar el curso de la dolorosa pasión así que es sólo mi voluntad la que lleva toda la plenitud de mis bienes y el fruto completo que hay en la creación redención y santificación donde ella reina nuestras obras están todas llenas de vida ninguna cosa está a la mitad o incompleta en cambio donde ella no reina aunque hubiera alguna virtud todo es miseria todo es incompleto y si producen algún fruto es amargo y sin maduración y si toman los frutos de mi redención los toman con medida y sin abundancia y por eso crecen débiles enfermos y febriles y por eso si hacen algún poco de bien lo hacen a duras penas y se sienten aplastar bajo el peso de aquel poco de bien que hacen en cambio mi voluntad vacía la voluntad humana y pone en ese vacío la fuerza divina y la vida del bien y por eso quien la hace reinar en ella hace el bien sin cansancio y la vida que contiene la lleva a obrar el bien con una fuerza irresistible así que mi humanidad encontró la vida en mi pasión y muerte y en quien debía reinar mi voluntad y por eso la creación y la redención estarán siempre incompletas hasta en tanto que mi voluntad no tenga su reino en las almas después de esto estaba haciendo mis acostumbrados actos en el querer supremo y mi dulce Jesús saliendo de dentro de mi interior seguía con su mirada todo lo que yo hacía y como veía que todos mis actos se fundían con los suyos y en virtud del querer supremo hacían el mismo camino de sus actos y repetían el mismo bien y la misma gloria a nuestro Padre celestial tomado por un énfasis de amor me ha estrechado a su corazón y me ha dicho hija mía si bien eres pequeña y recién nacida en mi voluntad y vives en el reino de mi querer tu pequeñez es mi triunfo y cuando te veo obrar en él yo me encuentro en el reino de mi voluntad como un rey que ha sostenido una larga guerra y como su ideal era la victoria al verse victorioso se siente aliviado de la sangrienta batalla de las fatigas sufridas y de las heridas aún impresas en su persona y su triunfo viene formado al verse circundado de las conquistas que ha hecho el rey quiere mirar todo su mirada quiere recrearse en el reino conquistado y triunfante sonríe y hace fiesta así soy yo mi ideal en la creación era el reino de mi voluntad en el alma de la criatura mi primer fin era el de hacer del hombre otras tantas imágenes de la trinidad divina en virtud del cumplimiento de mi voluntad sobre de él pero en cuanto el hombre se sustrajo de ella yo perdí mi reino en él y durante seis mil años he debido sostener una larga batalla pero por cuán larga no he dejado aparte mi ideal ni mi primera finalidad ni la dejaré y si vine en la redención vine para realizar mi ideal y mi primera finalidad esto es el reino de mi voluntad en las almas tan es verdad que para venir formé mi primer reino del querer supremo en el corazón de mi mamá inmaculada fuera de mi reino jamás habría venido a la tierra así que sufrí cansancio y penas quedé herido y finalmente asesinado pero el reino de mi voluntad no fue realizado arrojé los fundamentos hice los preparativos pero la batalla sangrienta entre la voluntad humana y la divina ha continuado aún ahora mi pequeña hija cuando te veo obrar en el reino de mi voluntad y conforme obras el reino de ella se establece siempre más en ti yo me siento victorioso de mi larga batalla y todo toma la actitud en torno a mí de triunfo y fiesta mis penas mis cansancios las heridas me sonríen y mi misma muerte me da nuevamente la vida de mi voluntad en ti así que yo me siento victorioso de la creación de la redención más bien ellas sirven para formar los largos giros a la recién nacida de mi voluntad los rápidos vuelos los interminables paseos en el reino de mi voluntad y yo por eso la llevo como triunfo y haciéndome feliz sigo con mi mirada todos los pasos y actos de mi pequeña hija mira todos tienen su ideal y cuando lo realicen entonces están contentos aún el pequeño niño tiene su ideal de asirse al pecho de la mamá y mientras llora y solloza con sólo que la mamá le abre el seno el niño cesa de llorar sonríe y lanzándose se pega al pecho de la mamá y victorioso chupa chupa hasta saciarse y mientras chupa triunfante toma su dulce sueño tal soy yo después del largo llanto cuando veo el seno del alma que me abre las puertas para dar lugar al reino de la voluntad suprema mis lágrimas se detienen y lanzándome a su seno me pego a ella y chupando su amor y los frutos del reino de mi querer tomo mi dulce sueño y victorioso me reposo hasta el pequeño pajarito su ideal es la semilla y cuando la ve agita las alas corre se precipita sobre la semilla y victorioso la engulle y triunfante reemprende su vuelo tal soy yo vuelo y revuelo giro y vuelvo a girar para formar el reino de mi voluntad en el alma a fin de que ella me forme la semilla para alimentarme porque yo no tomo otro alimento sino el que es formado en mi reino y cuando veo esta semilla celestial más que pajarillo vuelo para hacer de ella mi alimento así que el todo está en el cumplir cada uno su ideal que sea prefijado he aquí porque cuando te veo obrar en el reino de mi voluntad veo mi ideal realizado y me siento correspondido por la obra de la creación y de la redención y el triunfo de mi voluntad establecido en ti por eso sea atenta y haz que la victoria de tu Jesús sea en ti permanente después de esto mi dulce Jesús se ha movido en mi interior y toda ternura me ha dicho hija mía dime y tu ideal tu finalidad cuál es y yo amor mío Jesús mi ideal es cumplir tu voluntad y toda mi finalidad es de llegar a que ningún pensamiento palabra latido y obra salgan jamás fuera del reino de tu suprema voluntad más bien que en ella sean concebidos nutridos crecidos y formen su vida y si es necesario aún su muerte si bien sé que en tu querer ningún acto muere sino que nacidos una vez viven eternamente así que es el reino de tu querer en mi pobre alma lo que suspiro y esto es todo mi ideal y mi primer y último fin y Jesús todo amor y haciendo fiesta agregado hija mía así que mi ideal y el tuyo son uno mismo y por lo tanto única nuestra finalidad bravo bravo a la hija de mi voluntad y como tu ideal y el mío son uno solo también tú has sostenido la batalla de largos años para conquistar el reino de mi voluntad has debido soportar penas privaciones y has estado hasta prisionera en tu habitación atada a tu pequeño lecho para conquistar aquel reino tan querido y suspirado por mí y por ti a los dos nos ha costado mucho y ahora somos los dos triunfadores y conquistadores así que también tú eres la pequeña reinita en el reino de mi voluntad y si bien pequeña eres siempre reina porque eres la hija del gran rey de nuestro padre celestial por eso como conquistadora de tan gran reino toma posesión de toda la creación de toda la redención y de todo el cielo todo es tuyo porque donde quiera que reina mi voluntad íntegra y permanente se extiende en tus derechos de posesión todos te esperan para darte los honores que convienen a tu victoria también eres la pequeña niña que tanto has llorado y suspirado a tu Jesús y no apenas me has visto tus lágrimas han cesado y lanzándote en mi seno te has pegado a mi pecho y victoriosa has chupado mi voluntad y mi amor y como en triunfo has tomado reposo en mis mismos brazos y yo te arrullaba para que fuese más largo tu sueño y así poderme gozar a mi recién nacida en mis mismos brazos y triunfante extendí en ti el reino de mi voluntad también eres la pequeña palomita que has girado y vuelto a girar en torno a mí y conforme yo te hablaba de mi querer te manifestaba los conocimientos de él sus bienes y sus prodigios y hasta su dolor tú agitabas las alas y precipitándote sobre las tantas semillas que yo te ponía delante tú las engullías y triunfante reemprendías tu vuelo esperando otras semillas de mi querer que yo te pusiera delante y tú comiéndolas te nutrías y victoriosa reemprendías tu vuelo manifestando el reino de mi voluntad así que mis prerrogativas son las tuyas mi reino y el tuyo es uno solo hemos sufrido juntos es justo que juntos gocemos nuestras conquistas yo he quedado sorprendida al oír esto y pensaba entre mí pero será realmente verdad que en mi pobre alma esté este reino de la voluntad suprema y me sentía toda confundida y si esto lo he escrito lo he escrito por obedecer pero mientras escribo Jesús me ha sorprendido y saliendo de dentro de mi interior ha puesto sus brazos alrededor de mi cuello estrechándome fuerte fuerte tanto que no he podido escribir más porque mi pobre cabeza no estaba más en mí pero Jesús pronto ha desaparecido y yo reemprendo la escritura después mientras yo temía Jesús me ha dicho hija mía mi mamá celestial pudo darme a los demás porque me concibió en sí misma me creció y me nutrió ninguno puede dar lo que no tiene y si me dio a los demás era porque me poseía ahora jamás te habría dicho tanto sobre mi querer si no quisiera formar en ti su reino ni tú lo habrías amado tanto si no fuese tuyo las cosas que no son propias se tienen de mala gana y dan fastidio y peso y si no hubieras tenido en ti la fuente que surge del reino de mi querer no habrías sabido decir lo que te he dicho ni ponerlo en el papel faltándote la posesión te faltaría la luz y el amor de manifestarlas así que si el sol brilla en ti y con sus rayos te pone las palabras los conocimientos y el cómo quieres reinar es señal que lo posees y por eso tu trabajo es de hacerlo conocer como fue trabajo de la soberana reina el hacerme conocer y el darme para la salvación de todos volumen 22 capítulo 5 junio 20 de 1927 dios al crear al hombre le dio una tierra fértil y bella causa por la que tiene viva a luisa todo lo que se hace en la divina voluntad tiene vida continua me sentía oprimida y toda aniquilada en mí misma sin poder hacer nada las privaciones tan frecuentes de mi amado Jesús me vuelven incapaz para todo y mientras por una parte la siento a lo vivo que la será mi pobre alma por otra parte me hacen entontecer petrificar como si no tuviera más vida o bien siento la vida para sentirme morir oh dios que penas estas son sin misericordia y sin piedad vivir bajo la pesadilla de una pena que me lleva un peso infinito inmenso y eterno no tengo a donde ir ni que hacer para no sentir el peso enorme de esta tremenda pena entonces pensaba entre mí no soy buena para nada sino para sentir todo el peso de mi gran desventura de estar privada de aquel que a mí me parece que todos los demás poseen sólo a mí me tocaba esta pena tan desgarradora de no poseer mi vida mi todo mi Jesús ah Jesús regresa a aquella que tú heriste y la dejaste en poder del dolor de la herida que tú mismo le hiciste y después para qué tenerme en vida cuando no soy buena para hacer nada pero mientras desahogaba mi dolor mi sumo bien Jesús se ha movido en mi interior y estrechándome a Él me ha dicho hija mía la tierra creada por Dios fértil y bella con un sol resplandeciente que la iluminaba y alegraba se convirtió en espinosa y llena de piedras por el pecado la voluntad humana puso en fuga el sol de la mía y densas tinieblas la cubrieron y yo te conservo viva porque debes quitar las piedras de la tierra y volverla fértil de nuevo cada acto de voluntad humana ha sido una piedra que ha cubierto la bella tierra creada por mí cada pecado venial ha sido una espina cada pecado grave ha sido un veneno y cada bien hecho fuera de mi voluntad ha sido como arena esparcida sobre el terreno que invadiéndola toda impedía la vegetación a una la más pequeña planta o cualquier hilo de hierba que pudiera despuntar debajo de las piedras ahora hija mía cada acto tuyo hecho en mi voluntad debe quitar una piedra y cuántos actos se necesitan para quitarlas todas y con no dar jamás vida a tu voluntad llamarás de nuevo a los refulgentes rayos del sol del fiat supremo a resplandecer sobre estos terrenos tenebrosos y estos rayos llamarán al viento impetuoso de la gracia que con su imperio removerá toda aquella arena esto es todo aquel bien hecho no para cumplir mi querer ni en él ni por amor mío sino más bien para rescatar estima gloria interés humano oh como es pesado este bien aparente más que arena que impide la vegetación a las almas y las vuelve de tal manera estériles que dan piedad por eso el sol de mi querer con su fecundidad cambiará las espinas en flores y frutos y el viento de mi gracia será el contraveneno y verterá la vida en las almas entonces tú debes estar convencida que te tengo todavía con vida para reordenar la obra de la creación y así como una voluntad humana saliéndose de la mía desordena todo hasta cambiar la faz de la tierra así otra voluntad humana que entre en la mía con actos repetidos e incesantes debe reordenar todo y restituirme el dulce encanto la armonía la belleza de los primeros tiempos de la creación ¿no sientes en ti cuán grande es tu campo de acción? ¿y cómo reandando en el edén terrenal donde mi querer divino festejó con los primeros actos del hombre y gozábamos juntos la tierra fértil y bella que le había dado te llamo a ti para vincular los primeros actos y para hacerte caminar todos los terrenos invadidos por la voluntad humana para que abrazando todos los tiempos juntos ayudes a quitar las piedras las espinas la arena que el querer humano ha acumulado cambiando estos terrenos hasta dar piedad entonces mi pobre mente en el querer divino se ponía en el edén para entrar en la unidad de aquel acto único que sólo en él se encuentra para descender hasta los últimos tiempos a fin de que mi amor mi adoración etcétera pudieran extenderse a todos los tiempos lugares y por todos y por cada uno pero mientras esto pensaba y hacía decía entre mí cuántos desatinos estoy diciendo en los últimos tiempos yo espero por gracia del señor estar allá arriba en la patria celestial cómo podré amar en el tiempo mientras estaré en la eternidad y mi dulce Jesús moviéndose en mi interior me ha dicho hija mía todo lo que se hace en mi voluntad tiene vida continua porque todo lo que es hecho en ella tiene por principio el amor de su creador que no está sujeto a terminar amo ama y amará siempre ninguno puede interrumpir este amor así que quien ama quien adora en mi voluntad no hace otra cosa que seguir a aquel amor eterno aquella adoración perfecta de las divinas personas que no tienen ni principio ni fin el alma conforme entre en mi voluntad entre en medio de nuestros actos y continúa amando con nuestro amor y adorar con nuestra adoración y queda vinculada con nuestro amor recíproco con nuestra voluntad única la cual tiene virtud de no cesar jamás en sus actos y todo lo que pueden hacer los demás no es otra cosa que la continuidad del acto hecho en mi divina voluntad los actos hechos en ella tienen vida perenne y continua entonces tu amor en los últimos tiempos no será nada diferente al de ahora y si los otros amarán amarán en el tuyo y con tu amor porque él será acto primero porque tiene su principio en Dios por lo tanto desde la patria celestial tú amarás en el tiempo y en la eternidad mi voluntad tendrá celosa tu amor como tiene el suyo y donde quiera que ella se extenderá y tendrá su vida te hará amar y adorar por todas partes quien vive en mi voluntad todos sus actos tienen por principio y por fin todos los actos divinos el modo de nuestro obrar así que el alma no hace otra cosa que seguir lo que hace Dios la soberana reina que hacía vida perfecta en la morada real de nuestro querer no tenía otro amor que el nuestro ni otra adoración todos sus actos se ven tan fundidos en los nuestros que lo que en nuestros actos es naturaleza en ella es gracia y como sus actos no tuvieron principio en su querer sino en el nuestro ella por derecho tiene el primado sobre todos los actos de las criaturas por eso si tú amas la celestial reina tiene el primado sobre tu amor y tú sigues su amor como sigues el nuestro y la gran señora y nosotros continuaremos amando en tu amor y así de todo lo que puedas hacer en nuestra voluntad entonces viniendo tú a la patria celestial tu amor no partirá de la tierra sino que continuará amando en cada una de las criaturas por eso mi fiat divino desde ahora te hace extender tu amor en el pasado en el presente y en el futuro para darte el derecho de que tu amor se extienda por todas partes y en todos los tiempos y jamás cese de amar he aquí la gran diferencia entre quien vive en mi voluntad y entre quien vive fuera de ella volumen 24 capítulo 22 junio 20 de 1928 dios es un acto único ejemplo del sol quien vive en la divina voluntad vive en este acto único y siente todos sus efectos valor de los actos hechos en la divina voluntad como jesús estuvo siempre con su madre y se alejó cuando hizo su vida pública aplicación al alma mi abandono en el fiat supremo y mi vuelo en todos sus actos es continuo y mientras giraba en la creación pensaba en el orden y armonía de todas las cosas y en la multiplicidad de los actos del eterno querer en todo el universo pero mientras esto pensaba mi siempre amable Jesús me ha dicho Dios es un acto único y si se ven tantos actos en la creación no son otra cosa que los efectos del acto único de Dios sucede como al sol el sol es uno su luz es una sola pero los efectos de él en cuanto su luz toca la tierra y con rapidez se extiende sobre de ella son innumerables se puede decir que produce un efecto distinto sobre cada una de las cosas que toca distinto en el color en la dulzura y en la sustancia que infunde sobre cada una de las cosas que toca con sus manos de luz parece que el sol crea tantos actos sucesivos uno más bello que el otro pero no es verdad no son otra cosa que los efectos de su acto único de luz porque la fuerza de un acto único tiene virtud de producir tantos efectos como si fueran tantos actos sucesivos y distintos como en efecto son así que todo lo que tú ves en todo el universo no son otra cosa que los efectos del acto único de Dios y porque es único en el acto tiene virtud de orden y armonía en todos los efectos que produce así sucede para el alma que vive en mi divina voluntad viviendo en el acto único de Dios siente todos los efectos de aquel acto único en todos sus actos siente en sí el orden la armonía la belleza la fuerza del acto único divino que más que luz produce tantos efectos que siente producirse en sus actos tantos cielos sores mares prados floridos y todo lo que de bien hay en el cielo y en la tierra que no puede encerrar que no puede encerrar de grande de bien quien vive en mi voluntad todo es el verdadero sol que cualquier cosa que hace y toca produce varias tintas de belleza de dulzura de bondad y de múltiples efectos porque todos sus actos penden del acto único de aquel que lo ha creado después de esto estaba pensando en el gran bien que encierra el obrar en la divina voluntad y mi dulce Jesús ha agregado hija mía el obrar en mi divina voluntad encierra un valor incalculable es como si el alma tuviera dos balanzas en la mano y pone en cada una de las balanzas un objeto de igual peso y de igual valor estos objetos uno es el peso uno el valor uno el precio que se puede conseguir ahora en estas balanzas en una pone Dios su voluntad en la otra pone el alma su obrar en ella alzándose estas balanzas quedan perfectamente equilibradas y se elevan las dos a la misma altura porque siendo la voluntad de Dios y la del alma una sola donde quiera que obra o en Dios o en la criatura uno es el valor por eso solo mi voluntad eleva al alma a la semejanza de su creador el obrar en ella la pone en el orden de las obras divinas después de esto me sentía oprimida y pensaba que cambio primero mi dulce Jesús venía siempre parecía que no sabía ni podía estar sin mí y ahora días y días no se da ninguna prisa ni corre hacia mí como hacía primero cuando veía que no podía más parece que cuando viene es para decir cosas que conciernen a su fiat parece que este es el único interés mi extrema necesidad de él no le hace más mella mientras esto y otras cosas pensaba se ha movido en mi interior y me ha dicho hija mía estoy comportándome contigo como me comporté con mi mamá durante mi vida hicimos vida siempre juntos salvo los tres días del extravío porque el resto donde se encontraba la mamá se encontraba el hijo y donde estaba el hijo se encontraba la mamá éramos inseparables después cuando vino el cumplimiento de la redención y debiendo hacer la vida pública nos separamos si bien la voluntad única que nos animaba nos tenía siempre fundidos pero es cierto que nuestras personas se encontraban lejanas quien en un punto y quien en otro y no sabiendo estar y no pudiendo estar el verdadero amor por mucho tiempo separado porque siente la irresistible necesidad de reposarse uno en el otro y de confiarse sus secretos el éxito de sus empresas y sus dolores por eso entonces yo me daba mis escapadas para verla ahora la reina madre salía de su nido para volver a ver a su hijo que desde lejos la hería y de nuevo nos separábamos para dar el curso a la obra de la redención así estoy haciendo contigo primero estaba siempre contigo como le estoy todavía pero debiendo trabajar para el reino de mi voluntad divina y tú debiendo lanzarte en los actos de ella el trabajo parece que nos aleje y mientras tú trabajas yo trabajo preparándote el otro trabajo que tú debes hacer con el hacerte conocer otras cosas que respectan a mi fiat y lo que tú debes continuar en él pero frecuentemente regreso para recibir y darte reposo por eso no te maravilles esto lo requiere el gran trabajo del fiat voluntas tua como in chelo cosinter por eso fíate de mí y no temas volumen 36 capítulo 15 junio 20 de 1938 quien vive en el querer divino está en continua comunicación con Dios resurrección y amor que surge como felicita y da alegría a todos como Jesús mismo se hará vigilante custodio de estos escritos y el interés será todo suyo estoy bajo el imperio del querer divino su potencia me eleva hasta su centro su amor embalsamándome me trae su aire celestial su luz me purifica me embellece me transforma y me encierra en el ámbito del querer divino de modo que todo se olvida porque son tales y tantas las alegrías las escenas encantadoras del ente supremo que uno permanece arrobado oh voluntad divina como amaría el que todos te conocieran para hacer gozar a todos alegrías tan puras contentos tan inefables que solo en ti se encuentran pero mientras mi mente sentía una felicidad indecible mi amado Jesús repitiéndome su breve visita todo bondad me ha dicho mi pequeña hija de mi querer has visto como es bello vivir en mi querer estamos en continuas comunicaciones con la criatura le preparamos nuevas alegrías en cada acto que hace para volverla siempre más feliz en nuestra morada las acciones hechas en el fiat están siempre en acto de hacerse nuestra vida renace continuamente nuestro amor surge y formando sus olas inviste a todos y llama a todo en aquel acto a fin de que todos lo repitan y oímos el eco que todos nos aman y nos glorifican los ángeles y santos están todos a la expectativa y con ansia suspiran el acto de la criatura hecho en la divina voluntad pero sabes por qué porque ellos reciben doble gloria la del cielo y la nueva gloria alegría y felicidad del acto hecho en mi fiat como me agradecen y aman a la criatura que les duplica los nuevos contentos y alegrías sin término ¿quién no puede amar a quien vive en mi querer divino que da alegría y felicidad a nosotros que nos da la gran gloria de hacernos hacer lo que queremos en ella que da felicidad y alegría a todos y no hay bien que de ella no descienda por eso quien vive en nuestro querer no está sujeto a desconfianza a temores la desconfianza no encuentra las puertas para entrar en ella porque todo es suyo se siente dominadora de todo es más toma lo que quiere su vida no es otra cosa que amor y voluntad nuestra tanto que llega a sufrir nuestras mismas locuras de amor y se contentaría con dar su vida por cada uno para darnos la gloria de hacer conocer nuestra voluntad después de esto me sentía pensativa por estos benditos escritos y por la insistencia de mi amado Jesús al querer que continúe escribiendo y además después de tantos sacrificios ¿a dónde irán a terminar? y mi amado Jesús interrumpiendo mi pensamiento me ha dicho hija mía no te preocupes yo seré vigilante custodio porque me cuestan demasiado me cuesta mi voluntad la cual entra en estos escritos como vida primaria podría llamarlos testamento de amor que hace mi voluntad a las criaturas ella se hace donadora de sí misma y las llama a vivir en su heredad pero con modos tan suplicantes atrayentes amorosos que sólo los corazones de piedra no se moverán a compasión y no sentirán la necesidad de recibir un bien tan grande entonces estos escritos están llenos de vidas divinas las cuales no se pueden destruir y si alguno quisiera intentarlo le sucedería como a aquel que quisiera destruir el cielo el cual ofendido le caería encima por todas partes y lo aniquilaría bajo su bóveda azul así que el cielo permanecería en su puesto y todo el mal caería sobre aquel que quisiera destruir el cielo o bien quien quisiera destruir el sol el sol se reiría de este y lo quemaría o como otro que quisiera destruir las aguas del mar el mar lo ahogaría demasiado se necesita para tocar lo que te he hecho escribir sobre mi voluntad porque puedo llamarlo nueva creación viviente y hablante todo esto será el último desahogo de mi amor hacia las generaciones humanas es más tú debes saber que cada palabra que te hago escribir sobre mi fiat duplico mi amor hacia ti y hacia quienes las leerán para hacerlos quedar embalsamados por mi amor por eso conforme escribes me das el campo para amarte de más veo el gran bien que harán siento en cada palabra mía las vidas palpitantes de las criaturas que conocerán el bien de mi palabra y formarán la vida de mi voluntad en ellas por eso el interés será todo mío y tú abandona todo en mí tú debes saber que estos escritos han salido del centro del gran sol de mi voluntad cuyos rayos están llenos de las verdades salidas de este centro los cuales abrazan todos los tiempos todos los siglos todas las generaciones esta gran cantidad de rayos de luz llena cielo y tierra y por caminos de luz llama a todos los corazones y ruega y suplica que reciban la vida palpitante de mi fiat que nuestra paterna bondad sea dignado dictar desde dentro de su centro con los modos más insinuantes atrayentes afables llenos de dulzura y con amor tan grande que da en lo increíble y hace quedar estupefactos a los mismos ángeles cada palabra puede llamarse un portento de amor uno más grande que otro por eso querer tocar estos escritos es quererme tocar a mí mismo el centro de mi amor mis finezas amorosas con las cuales amo a las criaturas yo sabré defenderme a mí mismo y confundir a quien quiera mínimamente desaprobar aún una sola palabra de lo que está escrito sobre mi divina voluntad por eso continúe escuchándome hija mía no quieras estorbar a mi amor ni me quieras atar los brazos con el hacer retroceder en mi seno lo que quiero que continúes escribiendo demasiado me cuestan esos escritos me cuestan cuanto cuesto yo mismo por eso tendré tal cuidado que ni siquiera una palabra dejaré que se pierda que se pierda no 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 Gracias.